La millonaria deuda que supera el millón y medio de soles, como consta en este documento, que desde el año 2009 mantiene el IPD con la Municipalidad de Castilla por el supuesto impago de arbitrios, se hizo efectivo con el embargo de bienes por parte del personal de fiscalización de la mencionada comuna a cargo de la ejecutora coactiva Cati Farro. El IPD tiene una deuda que desde 2009 hasta la fecha de 2015 por 1.160.564 nuevos soles. En ellos debe prediar y arbitrios y multas que se le ha impuesto, que son tres multas que asciende a la suma de 5.625. Se le aperturó un procedimiento coactivo en la cual se le dio un plazo de siete días para que se constituyeran a la Municipalidad y cancelaran. Mientras los fiscalizadores tomaban nota de lo incautado, los trabajadores del IPD quisieron evitar que se lleven estos enseres. Cerraron todas las oficinas e incluso la puerta principal del estadio y se abrazaron a los barrotes de esta puerta para impedir la salida de las camionetas con lo embargado. Que cuando se le den. Escuchen, es un desacato de la autoridad. No, ¿desacato de la autoridad qué? ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos tenido ingreso libre sin el señor. Ah, yo no estaba, yo no estaba. Luego del esfuerzo que realizaron serenos, policías municipales y fiscalizadores pudieron romper el candado que mantenía encerradas a varias personas.